Y el representante por el PNP, José Enrique Quiquito Meléndez, no le quita el guante de la cara a los alcaldes populares. En esta ocasión radicará querellas contra el alcalde de Quebradillas por cometer alegado acto de corrupción por un esquema conocido como pay for play. Recibir donativos a cambio de contratos con su municipio. Mario Ramírez nos dice de qué se trata. Se trata de alegados actos de corrupción contra el alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez, quien le ha otorgado contratos a la corporación Vega Morales Construction por 1.2 millones a cambio de donativos. Cuando tú miras entonces los informes de control, que te das cuenta de que esa compañía y su persona y su presidente están haciendo donativos precisamente en violación de ley a el comité del alcalde, pues te das cuenta que aquí podríamos estar hablando de un esquema de pay for play y lo que estamos precisamente es pidiéndole precisamente a las autoridades que investiguen y procesen cualquier tipo de violación de ley que nosotros entendemos que existe, porque de la información que tenemos adicional, hemos determinado que sí existe algún patrón. Según Meléndez, el alcalde recibió un donativo de mil dólares que fueron informados a la Comisión Estatal de Elecciones, lo que viola la ley electoral. Está prohibido por la ley electoral de Puerto Rico que las proporciones jurídicas den directamente fondos donativos a las campañas y aquí tenemos precisamente el donativo de mil dólares en una actividad en que horadilla que le da una corporación privada precisamente al alcalde. Existe un mecanismo para que las corporaciones puedan donar a través de fondos segregados. Sin embargo, Meléndez indicó que no está registrado. Nos han entregado una certificación en la oficina de contralor electoral de que esta corporación no está registrada como una corporación de fondos segregados, de manera que ese donativo se hizo en violación al ordenamiento electoral de Puerto Rico. El representante indicó que el lunes estará sometiendo la querella a las agencias correspondientes. Meléndez enviará querella a Justicia, Ética Gubernamental, Contralor Electoral y el FBI. El representante hizo la denuncia junto al director de la juventud del PNP por arrecibo. De esta manera le estamos solicitando al alcalde de Quebradías que presente su renuncia inmediatamente a la poltrona municipal y de no hacerlo le exigimos al señor gobernador y presidente de su partido que tome acción al respecto. En San Juan, Marjorie Ramírez, Las Noticias, Univisión.